En Tinguindín, el gobernador Silvano Aurioles y el titular de Salud Federal, José Narro, inauguraron el Centro de Salud, que contó con inversión de 9.2 millones de pesos. Esta obra, que permaneció siete años en el olvido, fue recuperada como lo prometió el mandatario estatal. En Pinzandarán, municipio de Arteaga, con el objetivo de generar mejores condiciones económicas y de vida, el gobernador de Michoacán y el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pusieron en marcha el proyecto estratégico para el desarrollo del cultivo comercial de tilapia en la presa de Infiernillo, que requirió una inversión de 40 millones de pesos en una primera etapa y generará 1.500 empleos. Actualmente, la entidad se ubica en el tercer lugar nacional en la producción de esta especie. En Morelia, el mandatario estatal Silvano Aurioles Conejo entregó el Premio Estatal al Mérito Deportivo 2017, con una aportación que rebasa los 386.000 pesos en cinco categorías. Así, inicia una nueva etapa para la juventud michoacana, llevando el deporte, la educación y la cultura a las comunidades más lejanas y que sean la base de la formación para que niños y niñas construyan un mejor futuro. En Lázaro Cárdenas, en el marco del Día Internacional de Derechos Humanos, el Comité Interinstitucional en Materia de Trata de Personas en el Estado y la Coordinación General de Comunicación Social, realizaron plática para comunicadoras y periodistas en materia de trata de personas. La titular de la Secretaría, Julieta López Bautista, destacó que en la lucha de gobiernos y asociaciones civiles contra la trata de personas y por la defensa de los derechos humanos, los medios de comunicación son aliados muy importantes para sensibilizar a la población. El Gobierno de Michoacán recibió el reconocimiento a la innovación gubernamental, distinción otorgada por la Secretaría de la Función Pública y el portal gov.mx, por la modernización, digitalización y aplicación de las tecnologías de la información en los servicios que el Registro Civil brinda a las y los michoacanos. En dos años, la administración que encabeza el mandatario Silvano Aureoles Conejo, dotó de Internet a las oficinas del Registro Civil, con lo cual expiden actas de nacimiento en tiempo real, que pueden ser impresas en cualquier lugar del mundo. Además, se logró abatir el rezago de 45.000 peticiones de captura y digitalización de actas de nacimiento que se tenía en octubre de 2015. ¡Gracias!